No, no sé, es una persona que quiero mucho. Porque es como observadora, como espectadora, digamos, de tu vida. Y uno huele que quiere. Recién estaba diciendo que era re lindo, que te encantaron las fotos que se sacaban. Tu persona favorita en el mundo, dijiste. ¿Vos querés que vuelvan, Mati? ¿Vos querés que vuelvan? Sí. Tiene la pregunta, Mariana, la panelista. Tiene su pregunta. ¿Tenés tu pregunta, Mati? Sí, claro, claro. Ah, dale, a ver. ¿A qué edad te empezó a gustar el baile? Ay, qué linda, porque claro, a ella le gusta el baile, la venimos siendo. Mirá, a tu edad ya me empezó a gustar, a los ocho años, y me ocupé de divertirme. En realidad no me ocupé, se dio. Mi mamá me llevaba al club, tenía a mis mejores amigas ahí, yo era como la líder de la banda. Vamos, Disney, aguante. Pero todo muy sin técnica. Y después en quinto año, nace la oportunidad de hacer una audición para la beca de Julio Boca, en la cual salía muy caro estudiar, porque sale caro estudiar. Porque los trabajos artísticos es así, viste. El profesor le está dando todo, cada maestro. Y bueno, se dio que quedé en esa audición y pude tener la beca completa. Entonces, a los dieciocho años, empiezo a estudiar en Julio Boca, la carrera de Comedia Musical. Claro, viste, tenías algo. Yo sabía que algo había. Sí, pero una bailarina es... La verdad que el respeto tiene una disciplina, que desde que son así, las tienen tacatá, tacatá, tacatá. Hablando de baile, digo, este año que no tenés, y hablando de hater, que te decía Marina, este año no tenés enemigas en el bailando. Bueno, está ni Laurita, ni Mika Biciconte. Estás como más tranquila. ¿Te da como una tranquilidad? Tengo ganas... A ver, recién lo hablábamos con Tawada, cuando yo me decía, perdón por decir esto y lo otro. Le digo, bueno, tengo que encontrar la forma de que te resbale, viste, como estar concentrado y hacer así. La verdad que no pasa. Al ser públicos y vivir de un trabajo artístico, te interesa mucho la opinión pública, justamente. El qué dirán. El trabajo es que cada vez me importe cada vez menos. Exacto. Pero bueno, no sé si lo voy a lograr.